Flor y Canto presenta En la cual ella escribió Nada al lado de Jesús, sequedad, silencio El pobre corderito no puede decir nada a Jesús Y sobre todo Jesús no le dice nada absolutamente a él En una carta escribió El martirio es el sueño de mi juventud Ese sueño ha crecido conmigo bajo el claustro del Carmelo Pero también aquí sé que mi sueño es una locura Pues no me invitaría a desear un tipo de martirio para satisfacerme Los necesitaría a todos Mi devoción a la Santa Faz, toda mi vida de piedad Se ha basado en las palabras de Isaías No tenía apariencia ni presencia, le vimos si no tenía aspecto de hombre Despreciable, desecho de hombre, varón de dolores Yo también desearía estar sin belleza Pisar solo el vino en el lagar, desconocida de toda criatura Una famosa expresión de ella es Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra Y a su hermana, ella misma añade Si por casualidad el cielo no fuera tan bonito como creo Trataría de disimular mi sorpresa para no disgustar a Dios Su hermana Selena, Genoveva, en el convento Le preguntó si alguna vez perdía la presencia de Dios Ella respondió Oh, no creo De veras que nunca he estado más de tres minutos sin pensar en Dios Le manifesté mi sorpresa de semejante cuidado Y ella replicó Se piensa espontáneamente en alguien a quien se ama Su amor tan cercano y sincero hacia Jesús era tal que decía El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús En su vida de pobreza exclamaba El puro contemplativo ha renunciado completamente no solo a la propiedad privada material Sino también a toda propiedad privada espiritual Esa es la verdadera infancia espiritual Dos frases suyas que se complementan son Lo sobrenatural esencial escapa a la observación Entregarse al amor es entregarse a todas las angustias Y la segunda Yo encontré en el mundo la felicidad y la alegría Pero solamente en el dolor Una última expresión de ella Lo sobrenatural esencial escapa a la observación Entregarse al amor es entregarse a todas las angustias Finalmente, como escribe el autor de la obra Quiero ver a Dios Y que Santa Teresita refleja con nitidez y contundencia Su admirable proceso de vida espiritual Página 847 La ley del amor no ha podido suprimir la trascendencia divina Cuando Dios estrecha al hombre en contactos profundos La oposición del humano y de lo divino Estalla en una luz y una fuerza terribles El amor abraza La pureza enegrece La fuerza estremece La luz deslumbrante envuelve el encuentro con la nube del misterio Santa Teresita ruega por nosotros Feliz inicio del mes de las misiones Vayamos a la misa, a la Eucaristía en familia Amor y canto Santa María, reina de la paz Adiós 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 Adiós